Hola y bienvenidos fans de NBG, soy Leviator y estamos aquí en Sea of Stars, capítulo 12 o 13, creo que es el 13 O bien es el 14, este es el 14, este es el 14, seguro En el anterior episodio descubrimos que podemos cambiar el tiempo a nuestra voluntad, conseguimos ese gran poder Y el gran alquimista nos dijo que el Fleshmancer, bueno que hay un morador, no un devorador, creo que es el de la tragedia o algo así Que se encuentra de hecho arriba, está arriba, está en la parte norte del sitio este Vale, entonces del lado docarria, terminamos la zona de los Atlántidos, que no son Atlántidos pero como si tal Y nada, conseguimos el poder de cambiar el día y la noche En la que voy a... que zona de nieve tan... con la música tan fuerte, tan guay Ah, no se puede ir por aquí Por acá Supongo, ¿verdad? Hop Que ya nos dijo el... El hombre este que... Este es el... este que no sabemos El Prismar, no sabemos para qué vale Pico de la Tormenta Vale Vale Me gusta porque el... el vientecito este parece una brisa Es capaz de... mover piedras por losas como si fuera Mueve Ya no hay vuelta atrás Justo detrás de ti Más champiñones Hay un moderador aquí dentro, eh Cuidado Hostia, no se ve ni mierda No hay falta guardar, creo yo Qué casco de bicho Como que 499 Ah, pero solo le va a hacer... va a ser un... aves Vale, vale, vale Vulnerable esa magia de esta Oh, fuck Oh, fuck Hostia Tiene que haber de otra manera Full magia Vale, full magia Un hechizo los revienta Magia del solsticio Baby No sé si la magia de veneno les afectará Uy, qué asco Realmente Vamos a intentar con Una desorientación por ahí Oh, qué asco Es una protección, ¿no? ¿Dónde se ha ido? Vale, he hecho puesto bien Que el escudo de carne se iría con el primer golpe de esto Hostia Buena paliza Vamos a matarle Bueno, realmente matarle, ¿no? Que tiene mucha vida, ¿eh? Todo lo que no sean golpes de... De solsticio Oh Claro, es verdad La magia de veneno no es magia de solsticio Au Vale Hmm, hay prismas de estos Ah, se iluminan Los prismas Digo, a lo mejor hay uno más Los prismas estos iluminan O sea, que sabemos que los otros Iluminan Oh, mira allí Curioso Curioso Ah, vale Mal rollito, ¿eh? La cueva ¿De qué? No, no, no Vale also No, no No, no No, no No, no Vale Vale Ahí tendría que haber la alda atrás. Realmente. Con esto me lo cargo. A los dos. Y ese emburo de carne no puede darle a nadie. No se lo puede poner a sí mismo. Pero no es problemático. No ha muerto. Realmente lo que les hace daño no es solo la magia. Es la magia sin magia. La magia que consigues cuando tal. Joder, ojalá haber algo, ¿eh? Debería comer un algo. Sabe a casa. Toma. Sabe a la casa. No vale mucho, pero bueno. Al menos cancelamos el ataque ese. Hay un muro. De toda la vida. Claro, se va a proteger. Entonces. Claro. Se ha parado el fuego. Qué genio. Nada. Necesitamos generar. ¿Y si hago un arco? Ah, claro. Pero este se lo para. No. Cago en todo. Vamos a botar a este. Pues va a ser jodido el boss, ¿eh? Porque. Claro. El boss solo. Solo lo podremos dañar con los moradores. Solo lo podremos dañar o durante el eclipse o con poderes de eclipse. Madre mía. Pero ya no puedo volver, ¿o qué? Así que sí que puedo. No hay nada aquí. A lo mejor hay algo... Oculto. Es que no se ve nada, ¿eh? ¿Cómo? Ah, vale. Que se va subiendo. Menos mal que nuestros pelos brillan. Porque si no... Va a ser un mega bicho, mega tocho. Probablemente. Yo creo que va a ser pequeñito, ¿eh? Creo que va a ser algo... Rollo... Cuerpo pequeño... Fuerza grande. En plan que no... Que no impresiona mucho. Pero... Pero luego está tochísimo. Son los peores. Los bosses que no son grandes. Simplemente... Impresiona... Hacerla... Dos bulavesas estos. ¿O podemos hacer pescado con la luna? ¿Puedo? Yo puedo hacer una axe o tengo una leche. Yo te juro, lo de la comida en este juego es súper malo, un montonazo. Así que vamos a guardar. Porque quién sabe nunca. 29 del 10 a las 12. Tendría que jugar más, ¿eh? Juego muy de uvas a peras. Tendría que dar un poco más seguido. A ver si me lo termino y continúo con los juegos que tenía a mitad. Tengo el Golden Sun a mitad, quiero decir. No me acuerdo de nada del Golden Sun. Pero lo tengo a mitad. Porque empecé con este. A mitad. Vale, tres hijos de puta. Vamos a parar a este. ¡Pum! ¡Papadón! Ese no puedo pararlo. ¡Papadón! 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 ¡Au! ¡Te va en combo! Es más suficiente para matarlo. ¡Perfecto! ¡No! Sí, claramente Vida no tiene mucha. Un nivel más y... Un poco más de experiencia y subimos de nivel. ¡Uh! ¡Cuidado que abajo hay algo! ¿Is this secret? ¡Ojo! ¿Caracola? ¡Caracola! ¡Uh! ¡Caracola! ¡Caracola misteriosa! Como siempre, tengo miedo porque pienso en las que me estoy dejando. Que luego... Que luego tendré que mirar una guía para pillar todas. Pero creo que hacen falta para... Para una historia. Vale, esta gente es full... Daño de esto. Si están pintados de rojo es que son... No, entiendo que... Que irá por ahí la cosa. Pues os vais a comer una camión, una mierda. ¡Uy! Tendría que ser tirado al otro. La luz está muy bien hecha en el juego. La luz y sombra en todos los ataques y en todo. Un poco de maná. Un poquito de maná, va. Que luego la pasamos mal. Ponte un poquito de vida. Que tú siempre te llamamos cuando hace falta vida. Para que aguantes. Un poquito de... Un poquito de maná. Un poquito de vida, ¿no? Ok. Defensa, va. Un poquito de maná. Venga, a ver. Daño físico. Que al final... Tampoco lo tienes tan alto. Bueno, dijimos que allá en el daño físico nos subiríamos. ¿Qué son estas borrinadas? ¿Tú te comerías setas que hay por aquí? Pues yo la verdad es que no. ¡Uh! Que asco. ¡Hum! 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 Vamos a parar uno de los escudos de carne. ¡Au! Vale. Al menos hemos generado. Joder, qué rápido tira ese. Sí Que esto tira daño al fuego también Toma ¿Cagaste? Ojo, que cuidado, quizá no ha cagado, ¿eh? No, no ha cagado Ah, podría haber hecho el combo Con Qué desastre Podría haber hecho el combo con ella, pero bueno Hostia, qué mal Me he equivocado Podría haberlo matado ya con la mierda que tenía Bueno, da igual No hay nada por aquí No, no aparece Oh, genial Esto ha aparecido de la nada, ¿eh? Oh Hoja verde 15 puntos de vida máximo Joder, es que está bien Supongo que es mejor Realmente no Le van a dar No voy a usar la hoja verde Ah, bueno, espera Mejor Gale Ah, mira, tiene una Pues nada, entonces nada Mucha valentía, ¿eh? Para saltar en la oscuridad De una plataforma a otra ¿Y eso? Son bichillos Tienen culitos Son culitos ¿Zail? Sí ¿Estás viendo un montón de culetes peludos? Sí Hola, señora Vaya, tenéis un aspecto muy sano ¿Eso es una espada? Oye, te pareces a ese otro tipo Él podía disparar soles pequeñitos Dijo que salvaría a nuestra mamá Pero se marchó Qué grosero No seas grosero, psicosolar ¿Qué está pasando? ¿Puedo quedarme uno? ¿Qué le pasó a vuestra mamá? Está abajo La queremos muchísimo Dice que no podemos ir a verla Por culpa del monstruo Así que la miramos desde aquí arriba Es guapísima Antes corriamos por la isla Hecho de menos las nubes ¿Las nubes todavía existen? Odio estas cosas Parece que están hablando de la matriarca gorila Pero Tix dijo que Fleshmancer había destruido todos los espíritus divinos hace mucho tiempo El director también lo mencionó Pero claro que los destruyó O los recolectó Así que las crías son Comida para el morador Como no lo impidió nuestra orden Solo sellaron la montaña Hicieron como si nada hubiera pasado Eh, es de mala educación hablar solo entre vosotros No lo hagáis Ayudaremos a vuestra madre y os sacaremos a todos de aquí ¿En serio? Eso sería maravilloso Podríamos volver a correr por la isla O puede que no regresen nunca como nuestros hermanos Creo que se los comió el monstruo Yo creo que encontraron una habitación mejor y no quieren compartirla No compartir está mal Volveremos Os damos nuestra palabra Acabemos con esta locura Ay, se mete en la cabeza Se mete en la cabeza Ah, por cierto Tix tiene un nuevo No hace falta cocinar Tix tiene una nueva historia que le di No me acordaba que la había pillado Pero Nada, ya cuando Cuando volvamos Uh, algo por aquí No Esto no cambia nada, ¿no? Dos caminos Ah Esto es un atajo Esto es un atajo, ¿verdad? Esta es la salida Sí, sí que es Me suena el O sea, me suena el sitio Yo creo que va a ser una reina gorila corrupta, ¿no? El bicho Tiene toda la pinta Ostras, puta Míralo Matriaca gorila ¿De verdad estás viva? No deberíais haber venido El mal que hay aquí es demasiado horrible Incluso para guerreros del solsticio ¿Qué te pasó? Soy la víctima de la última afrenta del Fleshmancer a este mundo Antes de irse dejó una semilla del mal en el fondo de esta montaña Y me vinculó a ella para que mis crías se quedaran cerca Juro que ese tipo Estoy condenado a ver impotente Como caminan delante de mí Para ser devorados por el morador del tormento que crece Y como controla sus mentes inocentes tan fácilmente Nunca escuchan mis súplicas Es un destino espantoso ¿Por qué no sabíamos nada de esto? Quienes vinieron antes deberían haber documentado la presencia de un espíritu divino Por no hablar de un morador Todo tiene que ver con la maldición de este sitio Está diseñado para ser la guarida perfecta Los recuerdos que se crean dentro de la montaña le pertenecen Vinieron guerreros del solsticio Pero cuando se marchaban a por refuerzos Olvidaban todo menos una sensación de terror paralizante Lo único que pudieron hacer fue sellar la montaña y no regresar Lo siento mucho Tampoco habrían logrado gran cosa Aunque hubieran preparado una purificación Estamos tan metidos en la guarida Que la luz del eclipse nunca tocaría al morador para hacernos vulnerable Tiene que haber una manera Pues todo deber con el mundo en general es lo principal Volver a sellar la montaña y marchaos Zed y yo lucharemos No, me quedaré parado esta vez Yo también lucharé Vale, con la poción de vinculación mental Nuestros recuerdos están a salvo Pero no nos sirve para luchar Y el amuleto del solsticio debería resonar con el morador Pero a la luz el eclipse no llegará hasta aquí Tengo un plan Marchaos y provoca del eclipse Se ha abandonado el grupo Mierda Bueno, vale Ya no hay vuelta atrás Ha dicho que provocara el eclipse Ah no, que lo provoquemos Uy, que guardada Esto es sangre Menos mal que podemos respirar bajo el agua O sea, ella va a abrir como un agujero o algo así Para que el eclipse se le pegue Hostia, un monete Ahí hay una cría Hola, pequeñín Quiero ver a mi mamá Está ahí mismo Ven, te llevo con ella Siento que está por aquí Creo que me mientes Por favor, ven Hemos hablado con ella Y está muy preocupada ¿Por qué me has mentido? Quiero ver a mi mamá Déjame en paz Espera Ah, va a ser un bicho gordo Toma Intenta comernos a nosotros Canalla Jesús Ay, qué guapo El amuleto ha reaccionado Siento el eclipse Será ahí Sea lo que sea lo que planeas Date prisa Acentos Oh, qué bicho Ah, perfecto Pide veneno Cómo le... Ah, vale Cero a los brazos Vale Cero a la cabeza Uy, tendría que haber bloqueado Me he caído Bueno, no ha hecho tanto daño Vale Estil invulnerable Vale Estil invencible Me gusta mucho el diseño Es la polla, eh Hecho de árbol y músculo Y ahí Es inútil Necesitamos más luz Apartados ¡Ujú, animación! Guapísimo ¡Oh! Oh, cómo puto flipo Perdón por llegar tarde Eso es ¡Eso es el ahí! Acabemos con esta cosa Vale Entonces ya le podemos pegar Vale Le hacemos daño Y será vulnerable A lo otro Joder No sabía ni qué hacer Ah Ah Para 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 Grupo no Me ha liado Me ha liado Me ha liado Si Hay que pegarle Si no No sirve Nada No le he quitado mucho La verdad Voy a ir a agarrarle Para cancelar el ataque No va bien Los brazos son más débiles Esto huele a combo De golpe Del solsticio Toma No No El veneno No No malgastemos con veneno Así le consigo reventar el brazo Al menos Al menos Los combo al máximo Vamos a hacer alguna cosa guay Una baja lunar Pero esto Pero esto no lo hemos hecho No lo hemos hecho aún No ha sido para tanto La verdad Estamos a nada de usar la ultimate No hay de Uff No llego Bueno Podemos Si le hago una desorientación Creo que aún así no 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 Estamos a ulti Bueno Más o menos No sé si me hace la pena Tirar la hora O esperarme a A otro momento Donde le vayamos a hacer más daño Pero bueno Aquí estamos ¿Cómo llegan los cañones hasta aquí? Ah vale Es verdad Bueno no ¿Cómo llegan los cañones hasta aquí? No miréis a la bestia Simia Abominable Gente Ve Bastante Churruga El golpe Uff Vamos a comernos Una sopita No Esto A curarse Un poquito Ey Se te cascó el brazo ¿Qué pasa ahora mono? Este es el padre Es lo que Me parece horrible Que probablemente sea el padre De los monetes Se reventó Y ahora es cuando todo le hace más daño ¿Cómo va esto? Todos los enemigos Todos los enemigos ¿Alguno es eso? O sea A un enemigo Ah sí Este El de Ah para que aguantar un poco Para navaja lunar Ahí 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 Toma Ya que estamos Dos Dos mil A cada brazo ¡Oh Cristo! Nos queda No nos queda combo Sea lo que sea Me lo voy a comer Tripazo No hace mucho daño Ay Tiene que haber pegado con Sharai Bueno Da igual Lo mismo es 不好 De abajo Yo no voy a ir ¿Va a que sanFFlo? ¿Va a queinerasmin? ¿Va a ejercerla? Oh ¿Va a como Me gusta por el diseño de estos bichos De super turbio Voy a cambiar por Gale Otro Jolín inmediatamente en este paso Vamos a reventar el brazo ese Pues es dificilísimo de esquivar Nada, otro para el grupo Estamos ahí, ahí, eh Vamos a hacer Hasta todos los enemigos, ¿no? Tiene su uso Y además no lo hemos visto, creo yo Ah, bueno, sí, este sí lo habíamos visto Esto es todo para pegarle a los brazos ¡Oh! Otra vez Me hace mucho esto, en realidad Pero siempre mola verlo ¿Sabía la tripulación que este es su capitana? Eso puede saltar a la animación Ya, no quitan, no quitan el estreso Quita un poco al volador Pero bueno Ahora, brazo fuera Ah, al suelo Uy, qué pena No me van a quedar suficientes Voy a tener pocas, eh Pero le coge un objeto al zapo Es un efecto especial No sé qué es esta mierda Pasado por él Ah, es verdad No ha cobrado este ataque ¿Cómo? ¿Puedo desorientar? Oh, le aumentamos el tiempo En el que está en este tal Hostia, pues puedo abusar Entonces Sí, sí Que te ha aturdido Nada No es suficiente No es suficiente Oh, justo Calculadísimo Todo bloqueado No me robéis El con el alma de morador, eh Lo hemos conseguido Buen plan Será ahí Ahora destruir el núcleo A la de una ¿Listos para liberar a la matriarca? ¡Claro! Joder Qué bien ha ido todo, ¿no? No nos debes nada, matriarca Es lo menos que puedo hacer Reparar el vigilante Solo me llevará un momento Y su prisma os permitirá Encontrar lo que estáis buscando Mamá, ¿ya podemos correr por la isla? Por supuesto, mi amor De hecho, debemos ir corriendo Hasta el vigilante ahora Mamá, ¿podemos ir a nadar ahora? Primero tenemos que llegar Hasta el vigilante Luego iremos a nadar Vigilante y a nadar Oye, a ver cómo rápido Dices vigilante y a nadar 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 Es algo que Gal debería gritar Claramente Ah Ah Qué bien De modo que el prisma Del vigilante es la clave Veamos aquí O sea, ahí Con el maje de mundo Pues voy a dar la secreta ¿Cómo? Anda Área musgosa No jodas Me cago en Ah Ah Ah, bueno Vale, espera Sí, ahí Ahí, patrón Ahí de guías No hay ni que pensar Toma Toma Hostia Eh, ¿qué es eso? Mala un montón Muy bonito Lo quiero, lo quiero, lo quiero Lo quiero, lo quiero Onda Maldita Estaba escondida Se creía que no la vería ¿Qué es eso? ¿Un reloj de arena? ¿Puedo parar el tiempo? ¿Era algo que nos pidió el alquimista? ¿O tienes el frasco del tiempo? Ah, es verdad En el frasco este Para que Vamos a llevárselo a Resan En el frasco Para que la poción Que nos iba a hacer Que tarda 200 años En macerarse Lo haga en unos minutos Amigo Pues habrá que volver Con Resan El alquimista Vale Por ahí A ver Buen señor Hemos matado A un dios demonio Da una espada Resan Tenemos tu frasco Eso parece Pero debemos asegurarnos De que no sea Una imitación ¿Garl? ¿Te importaría Lanzarlo contra la pared? Yo Con todas tus fuerzas No se romperá Eso espero Bueno Voy Venga ya Frasco del tiempo Cuanto te he echado De menos Gracias por recuperar Mi posesión Más preciada Habéis demostrado Mucha valentía Más vale Que ahora Cumplas tu parte Del trato No más recados Oh no te equivoques Voy con vosotros Pero mi código Es estricto Así que hay Reglas Primero puedo Ayudaros en combate Pero no debo Ganar por vosotros Por lo tanto Equipararé mi poder Al vuestro Nunca lo superaré Un momento De verdad Vas a Luego Solo vosotros Cuatro Conocéis Mi identidad Deberéis Referiros a mi Exclusivamente Por Resan Nunca llamarme Alquimista Inmortal Descuida Aunque habrá que Tener mucho cuidado Con Tix Y por último Pero igualmente Importante Bajo ninguna Circunstancia Puedo enfrentarme A un morador Si se produce Una confrontación Con el morador Del conflicto Esa batalla Será exclusivamente Vuestra Entendido Entonces Nos vamos ¿O a Resan? Si No puedes Venir así Llevas la túnica Hecha jirones Si no quieres Que la gente Sepa que eres Inmortal No es muy sensato Llevar ropa Con milenios De antigüedad Bien Listo Tómalo ¿Mejor? Sin duda Pues ve tú Delante La isla Meseta Está al noreste Es la que tiene Una cabeza De piedra gigante Resan Alquimista Inmortal Se une al grupo Poderes de alquimista Vamos a ver A Tix que es la historiadora Un placer Conocerte Tix Yo también soy Una especie De viajero Resan ¿Entonces Haces pociones? Podría Decirse Que sí Espera Un momento Eres más De lo que Aparentas Ya veo No te preocupes No se lo diré A nadie ¿Pero te importaría? Si prometes No revelar Mi auténtica Identidad Te contaré Mi historia Así Lo prometo Solo que te queda Tío Quiero un segundo Ahí Gracias Oye Nos estábamos preguntando Que hacer con la cúpula de cristal Puedes usarlo de invernadero Ven y te enseño Jue lo pío rápido El tipo de las pociones Puede quedarse Claro Isla meseta Ahí es donde vamos Sí Está más o menos Al norte de aquí Tiene una gran cabeza de piedra No tiene pérdida Ponte al timón Cuando puedas Al nor ¿Ha dicho al nor Este? Oh Vale Está ahí Me pregunto Si hay algún sitio nuevo Al que pueda ir Este mapa No era Llegabas a un punto Donde se paraba ¿No? Sí Y simplemente se detiene Me pregunto Si habrá alguna isla De estas Que pueda ir ahora Que antes no pudiera Esta era la isla De los pescados ¡Míralo! Ojo verde Un corcho Suspensión Y fíjate En el cama Me interesa A los mismos juntos El mismo Un candado A la teoría del objetivo Más un candado Es su cronometra Ni el agalmante Que cura el grupo Ahora que definitivo Resan Igual haré mi poder Al vuestro Dice el hijo puta Aquí vinimos Pero no hay nada ¿Y si cambiamos A la hora del día? A la noche Por ejemplo No parece que pase nada No sé Realmente la hora del día Es una cosa que puede Verdadamente cambiar La monta O sea que Tengo tu poder ¿No? Y el resto De seres humanos Del planeta ¿Qué pasa? Se joden O sea Literalmente Se joden ¿Qué van a hacer? Eh Un momento Ahí hay algo Eso gira Eso gira con la Es un faro Ah Se queda en la noche Como era de noche En el momento En el momento En que he hecho esto Sigue siendo de noche Pero cambia Como el sol Uuuu Y se puede hacer algo ¿Eh? Pero hay que bajar el mar O algo así Esto claramente Es una línea De Vamos a bajar aquí ¿Qué es esto? ¿Cuántas santuarias Es del cielo? Te juro De verdad Que como conecten Este juego Con el messenger Voy a ser tan feliz Falta algo ahí Pero a ver Me apetece Si hay posibilidades De sitios secundarios Yo quiero ir a explorarlos Que sea más Para mí Hasta adelante Me intrío A ver Si hay otra De estas historias Pero falta como algo Yo creo que le pondremos Al barco Un faro ¿No? Que el barco Acabará teniendo Un faro Para iluminar Movidas Joder Que onda Esta isla Vaya Tremenda cabeza Ah Otro de esos Este es nuestro pueblo ¿No? Claro Esto es Mirz Eh pues yo tenía Yo tenía historias Para construir movidas ¿Verdad? Le podíamos dar planos Al tío de aquí ¿Habas encontrado Algún plano De edificio nuevo? Plano de posada Interesante Vamos a trabajar Se ha hecho una posada Ha quedado perfecto Habéis encontrado ya Un profesional Para que lleve el local Hay que encontrar Hay que encontrar Alguien que quiera ser Ah porque había un cártel En la puerta Le falta un posadero Se ha desbloqueado Una tienda En Mirz Eh Lo he visto Ahí arriba hay un Una conchita De estas Sí Funciona de maravilla He podido escuchar Los clientes entrando Ah vale Claro Se han quedado estos Lo he visto 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 Mirala Que bien escondida estaba Claro Entonces Nos hace falta Encontrar a alguien Que pueda Se busca posadero Alguien en las aldeas No? O así Que pueda encargarse Vale Entonces para A la tienda ¿Puedo entrar y comprar o no? Vale Sí Tenemos un agaco Y todo esto Ya lo tenemos Oh Desde acá Mientras lo decía En evalación Uh Que bien Me falta Uh Saltan lácteos Vale Yo creo que ya estamos Se me van a encontrar Alguien Que quiera ser posadero No se me ocurre Quien Que hayamos visto Vaya Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Último reducto No se abre el mapa No se abre el mapa Caminata de la meseta Caminata de la meseta De muchas islas Bien Como ves No he flaqueado Aplaudo tu dedicación Gracias maestro El agua ha subido bastante ¿Cuánto tiempo he estado dormido? Eso es irrelevante Aeforul se marchó hace mucho Y sus acorritos Han perdido la mayoría De sus poderes No volverá a suceder pronto Comprendo En que puedo ayudarte Estas personas Son tus amigos Comprendo Os cedo la palabra Hola Saludos amigo ¿Puedes ayudarnos De algún modo? Mi principal deber Es mantener la isla meseta A la altitud precisa Si puedo hacer algo Sin descuidar eso Será un placer amigo Muy bien ¿Podrías quitar la barrera Para que podamos entrar? Oh Supongo que sabéis Que hay un castillo Maligno dentro No es lugar Para enviar a un amigo Pues ahí es donde vamos No enviaré A ningún amigo mío Al peligro Me niego Le ha Lo ha vuelto a echar a dormir Vale Le voy a decir Que ya no son amigos suyos Que han pasado Miles de años O algo así ¿No? Le ha hecho olvidar Buenos días Kukar Maestro Has venido a comprobar Mi trabajo Como ves No he flaqueado Aplaudo tu dedicación Gracias maestro ¿En qué puedo ayudarte? Estas personas son aventureros Y tienen una misión muy importante Que requiere tu ayuda Comprendo Intentando Intentalo otra vez Lo mismo Por favor Hola Kukar Saludos aventurero ¿Conoces a mis hermanos Extol y Jit? Puedo ayudarte A llegar hasta ellos En un abrir y cerrar de ojos Solo entra en mi boca Y elige un destino Esto Vale Eso parece útil Pero ahora lo que necesitamos Es que quites la barrera De la isla Ya veo Un momento Por favor Anda Eso es Gracias Kukar De nada Cuidaos aventureros Ya que vamos Vosotros primero Y entonces Este tío Si necesitáis viajar rápido Entrad directamente Con el barco en mi boca Vale Si hay que ser un peñazo Ser un ser ultradimensional Mira me está mirando Pues si no me ve Es imposible que me vea Es como llevamos ya una hora Lo vamos a dejar por aquí Y en la siguiente Continuamos Un saludo Hasta la próxima Adiós Y ya que me haces